¿Cuál es la situación? Con 13 días hoy, pero yo quiero que el chofe aparezca porque hay que hacerle justicia, porque aunque sea 24 horas, pero hay que hacerle justicia. ¿Inmediatamente fue atropellado el chofe? El chofe se fue. La señora está grave, también allá abajo, con mis brazos rotos. ¿Dónde ocurrió ese accidente? Entre la Emilio Prudón con Fran Grullón, cerca de Telenópolis. ¿Su nombre? Milagros. ¿Y el de su hijo? Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez.